Soy alumno de la Salle, tal honor y gloria canto. Cada día voy constante, adelante y con valor. Estudiando y jugando, con entusiasmo brillaré. Y si se vence, solo luchando, muy gustoso lucharé. Mi lealtad acrisolada, yo te juro hasta la muerte. Defenderte ardientemente, serte fiel natividad. A mis nobles bienhechores, Juan Bautista de la Salle. Y Don Francisco del Valle, rindo gloria eternal. Nobles bienhechores, Juan Bautista de la Salle. 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 Nobles bienhechores, Juan Bautista de la Salle.